Hoy por hoy, Marbella, Costa del Sol, María Ángeles Cervantes. Hola, muy buenas tardes. 12 y 25 minutos de esta jornada de lunes 28 de noviembre en la que tenemos cielos despejados, vientos que soplan de componente norte y temperaturas máximas que no van a superar los 21 grados centígrados. Ahora mismo tenemos 17 en el exterior del Aloha International College de Marbella, desde donde vamos a emitir esta edición local de hoy por hoy, coincidiendo con los 40 años de supuesta en funcionamiento en Marbella, y donde destacamos que ofrece un currículum británico internacional en todas sus etapas educativas. Enseguida vamos a profundizar en esta cuestión. Y una oferta educativa también que se complementa con una adaptación homologada al currículo español. Ser Marbella, Costa del Sol, quiere celebrar los 40 años de esta institución educativa, profundizando en cuestiones sobre cómo se gestiona este centro desde una fundación sin ánimo de lucro, cómo es un ejemplo de que la diversidad enriquece y fomenta el respeto entre las distintas culturas, y cómo muestra el hecho de que aquí, en este colegio, se concentran 56 nacionalidades, y cómo es importante conjugar, como no, la parte académica con la no académica para lograr el crecimiento personal de cada uno de estos jóvenes, de niños, de niñas, que también van a tener, como no, su protagonismo en esta edición especial de hoy por hoy. De todo esto vamos a hablar en este programa, en el que también contaremos con la directora general de enseñanza del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, con nuestro colaborador habitual, Juan Gaitán, quien nos va a ofrecer la firma del día, y con representantes de este centro, Aloha College, de Marbella. Enseguida vamos a saludar a la presidenta de la Fundación Aloha, Rosa Gómez, y a la directora general de la Aloha College, la señora Elizabeth Bachelor. Ruiz Ballesteros, abogados y asesores fiscales. Abarcamos todas las áreas del derecho para una empresa, desde su constitución hasta la contabilidad, el asesoramiento fiscal, mercantil y jurídico. Somos un equipo de abogados y economistas con 15 años de experiencia, especializados en derecho de empresa e impuestos. Búscanos en ruizballesteros.com Estamos en una de las salas de reuniones que integran este centro educativo de la Aloha College, todo un referente en la educación en Marbella, en la Costa del Sol, y hasta aquí no cabía otra. Teníamos que celebrar con ellos los 40 años de trayectoria, los 40 años de historia. Nos acompaña Rosa Gómez, presidenta de la Fundación Aloha College. Rosa, buenas tardes y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Buenas tardes, María Ángeles, gracias a vosotros y bienvenida a nuestro colegio. Y también queremos saludar, como no, a la directora general de la Aloha College, doña Elizabeth Bachelor. Gracias por abrir las puertas de este centro. Gracias a vosotros y me gustaría poder hablar durante mucho tiempo, pero, infortunadamente, mi nivel español no es suficiente suficiente, así que tengo estas maravillosas personas alrededor de mí que van a hablar para mí. Así que gracias, María Ángeles. Gracias a vosotros. La señora Bachelor os da la bienvenida. Se disculpa por no poder hablar en español, pero está encantada de teneros en el colegio. Yo me gustaría que le preguntara a Rosa la satisfacción que tiene que ser para una directora general formar parte de esta gran familia que es el Aloha College y hacerlo de la manera en la que el Aloha College representa para toda la sociedad de Marbella en el sentido de que es todo un referente en educación, en la formación en valores y en la formación de esos jóvenes que después van a ser, como no, el futuro de nuestra sociedad. ¿Lisa, have you really enjoyed being part of this Aloha family and being so wonderful that this is a reference for the city? Absolutely, totally. I came here 23 years ago and probably didn't think I would stay quite as long, but now this school's my life, my family are here, and yes, it's the best school in the world. We're very proud of it. And with so many wonderful children, family, and it's very special just being part of the whole of Aloha community and of course Marbella. Sí, la señora Bastiro está muy contenta, lleva aquí 23 años y además como de su familia ya es de aquí, ella también dice que Aloha es el mejor colegio del mundo y que por supuesto que está muy orgullosa y muy contenta de ser parte. Agradecemos que nos haya acompañado en estos primeros minutos. Le vamos a liberar porque sabemos que tiene que hacer muchísimas cosas, así que gracias señora Bachelorette. Thank you. Thank you very much. Y ahora sí vamos a continuar con Rosa Gómez, presidenta de esta fundación Aloha College. Es una fundación educativa sin ánimo de lucro. Todo el beneficio que obtiene lo revierte en el desarrollo educativo. Vamos a conocer, Rosa, este modelo de gestión, de funcionamiento. ¿Qué es una fundación educativa y en qué consiste fundamentalmente? Pues una fundación es una entidad sin ánimo de lucro. Nosotros, la actividad de esta fundación es el educativo, el colegio. La fundación, el patronato de la fundación que dirige el colegio está formado por cinco padres y podemos ser entre tres y nueve, ahora mismo somos cinco. Y de ahí pues tenemos la señora Bachelo, que es la directora general, el señor Escobar, que es el director de secundaria de bienestar del alumno, y los directores de primaria y de ahí hasta 107 personas entre profesores y personal administrativo que tenemos en el colegio. Hablamos de un centro educativo donde se imparte todo ese currículum británico internacional en todas sus etapas educativas, pero que después se complementa con una adaptación al sistema español, ¿verdad? Exactamente. Nosotros damos el currículum británico y en el bachillerato los alumnos pueden elegir bachillerato internacional o el bachillerato puramente británico, que son ALEBUS. Y entonces, desde los tres años, lo que se hace los alumnos españoles, les complementamos con lengua española, geografía e historia, para que de esta forma obtengan el certificado de educación secundaria en cuarto de la ESO, y después pasen a bachillerato internacional, que ahí se convalida directamente y después pueden hacer incluso su selectividad los niños que, los alumnos que quieran y que tengan que hacer selectividad por la vía que después elijan universitaria. Ha hecho referencia, como no, nos ha explicado en qué consiste esa fundación educativa. Lo que sí es cierto es que absolutamente cualquier decisión que se toma por parte de la dirección, ya sea por la dirección general o incluso por la dirección de finanzas o cualquier otro estamento, todo tiene que pasar por esa fundación que integra a los patronos, ¿no? Se puede decir que ustedes tienen que darle siempre el visto bueno o no a esos proyectos que se plantean. Exactamente. Nosotros, el patronato, se reúne con los directivos, una vez al mes mínimo, y después tenemos comités, comités para proyectos que estemos llevando a cabo, comités financieros, comités para el comedor, para la parte académica y las líneas generales de todo lo que pasa en el colegio, pasa a través de nosotros y después el día a día sí que lo llevan ellos. No nos llaman para cualquier cosa pequeña, pero ellos una vez que ya hemos adoptado una decisión, ellos se encargan de que esa decisión se lleve a cabo. Si hay cualquier variación, normalmente me llaman a mí como presidenta para tomar alguna decisión urgente que haya que tomar o algo así. Está claro que el perfil multinacional, el perfil multicultural del colegio fomenta el aprendizaje, fomenta el fortalecimiento de distintos valores, porque en ese aspecto esto es un ejemplo de enriquecimiento cultural. Absolutamente. ¿Cincuenta y seis nacionalidades? Sí, absolutamente. La verdad que los niños crecen en un ambiente multicultural de respeto, de aceptación, de diferentes culturas, de diferentes familias, de diferentes, digamos, tipos de vida, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Y también incluso eso da pie a que los niños también sigan diferentes caminos y que te abra la mente a decir no solo puedo de aquí ir a la universidad, sino que además de la universidad trabajo y además estoy involucrado en una ONG y además otros caminos que quizás la enseñanza con una sola nacionalidad o con un solo tipo de familia no tiene posibilidad. Y ellos crecen pensando que eso es lo normal. Tiene que ser complicado también educar con tantas nacionalidades, ¿eh? Sí, sobre todo por los padres. Por los padres, sí. Lo digo fundamentalmente por eso, porque con los niños más o menos, mira, uno va tirando, pero cada uno es como hijo de nuestro padre. Sí, nosotros, por eso en el colegio no llevamos, o sea, no seguimos ningún tipo de clase de religión ni nada, porque cada familia decide qué religión debe profesar y con eso digamos que nosotros no nos metemos en esa parcela. Pero sí le educamos los valores que creemos que son universales, que son pues el respeto, el convivir pacíficamente, el ser agradables o empáticos con las demás personas y el ayudar al prójimo también muchísimo, lo fomentamos muchísimo. Anualmente, lo comentaba antes, Rosa Gómez, tiene una asamblea general de padres. ¿Qué se acuerda en esa asamblea? ¿En qué consiste? Entiendo que ese era el momento en el que se le presenten los proyectos a acometer en los próximos meses a sus padres. No, realmente esa asamblea la hacemos informativa. Es decir, el patronato informa a los padres de lo que ha pasado en el año anterior. Incluso las cuentas que están auditadas están a disposición de los padres, por si algún padre quiere ver las cuentas del colegio, totalmente transparente. Y le presentamos también los proyectos futuros que tenemos. Pero digamos que lo que son las decisiones las toma el patronato, junto con las propuestas de la dirección académica. Pero los padres pueden ahí proponer, se les escucha, o experiencias que hayan tenido en el cole que quizás nosotros no nos habíamos dado cuenta de algo que está fallando o algo que realmente no funciona tan bien como nosotros pensamos, otro punto de vista quizás. Y entonces todo eso lo integramos para poder seguir dirigiendo un buen colegio. Y desde el patronato, desde esa fundación, ¿qué decisiones se toman anualmente en el curso escolar? Cuando se inicia el curso escolar en el mes de septiembre, ¿ustedes qué se encargan de realizar? ¿Decidir las inversiones que se van a acometer? ¿Decidir a lo mejor también en qué se va a invertir este dinero para esta partida, para mejorar un aula, para crear otra ola de reuniones? ¿De reuniones? Pues mira, nosotros la verdad que somos un poco quizás aquí, cuando la señora Bachelord que está aquí y el señor Escobar, te podrán decir que somos un poco pesados. Es decir, no es el objetivo de la fundación, ¿eh? Sí, nos solemos meter en casi todo en el sentido de, pues desde el calendario escolar del año siguiente, que lo aprobamos en marzo del año anterior. Puntos de entrada al colegio, seguridad en el colegio, el presupuesto del colegio lo aprobamos en mayo, por ejemplo. Pero proyectos un poco siempre están en curso. Es decir, no es que empecemos en septiembre. Nosotros no descansamos este verano. Hemos hecho el comedor nuevo. El verano anterior hicimos toda la parte de recepción, de las oficinas de administración. Siempre estamos, digamos, invirtiendo en lo que se necesita. Sobre todo, lo primero, lo que le afecta directamente a los niños. Yo digo los niños, los estudiantes. Y todo se reinvierte. O sea, que el presupuesto está ahí. Las cuotas que pagan los padres están ahí. Y ya, digamos, lo que hacemos es, aparte de los gastos fijos, por supuesto, como puede ser en cualquier colegio, luz, agua, todo eso, los profesores que le damos prioridad, casi un 70% de nuestro presupuesto va para sueldos, salarios y costes en general de profesores, porque queremos los mejores profesores. Sin ellos no puedes dar la mejor educación. Y ya el 30% restante, pues, digamos, cada año se calcula un poco lo que queremos para, digamos, eventos para los niños, como excursiones y viajes culturales. Cada año tiene un viaje para los estudiantes, sin ningún coste para los padres. Todo está asumido por el colegio. Y se planean esos viajes, se planean proyectos, se planean, digamos, también ofertas académicas. Por ejemplo, el año pasado incluimos computer studies y media, social media, porque eran como un poco unas asignaturas que estaban en demanda y no las dábamos. Y, pues, ahora se están impartiendo en el colegio. Todo un poco así. Podría hablar eternamente porque... Porque las cosas escolares constituyen el principal ingreso, pero ese centro de gestión se destina después al desarrollo educativo de los niños. Eso es fantástico. Hay que decir que, y algo que me ha llamado sobre todo poderosamente la atención, aquí hay 851 alumnos, pero porque desde el centro se fija un tope, por así decirlo, cada alumno, y eso se muestra en que en las clases de bachiller, creo que son 12 críos por clase, 12 alumnos, y en las clases de primaria 20 alumnos y con dos profesores. Sí. O sea, la calidad la llevan a su máxima expresión. Exactamente. Nosotros pensamos que para dar una enseñanza de calidad tienes que tener el personal adecuado y que el personal, digamos, sea capaz de, digamos, de tener un número pequeño de alumnos para poder darles lo mejor. Y en bachillerato, además, que es que se define el futuro de esos estudiantes. En Eilegos, por ejemplo, con tantas opciones que tienen, a veces hay tres personas en una clase, tres alumnos solamente, porque han elegido unas asignaturas, como hay esa cantidad tan grande para elegir, pues eligen asignaturas y se dividen y al final puede haber tres en una clase, que para ellos es un rollo, además, porque las tenemos muy vigiladas, pero se lo pasan muy bien, porque es una educación muy creativa, muy de proyectos, muy... Es fantástico. De todo ello hablaremos después con el señor Francisco Cobar, que es el director de secundaria, responsable también de bienestar. Con él hablaremos y profundizaremos en la educación que se lleva a cabo en el Aloha College. Yo me gustaría plantear, ahora que no nos escucha nadie, ni la directora general, ni nada, ¿qué vais a pedirle de cara a los próximos meses? ¿En qué queréis invertir una parte de ese excedente en la gestión? Vale, pues ahora nuestra prioridad, como ya hemos hecho el comedor un poco, que era nuestra espina, porque era un poco, digamos, de mi época, de cuando era pequeña, tenemos que hacer más salas de reuniones, porque además ahora, con el programa de inteligencia emocional, necesitamos salas de reuniones para poder hacer los grupos para esas charlas, y vamos a hacer eso en la secundaria, vamos a hacer un edificio también de solo área tecnológica, de informática, bueno, eso está en la cabeza, ¿vale? No tiene todavía una fecha clara, y sobre todo también seguir mejorando lo que tenemos, que no se puede olvidar de siempre volver a las bases de lo que ya hemos construido. Estamos celebrando los 40 años de la Aloha College, yo no sé si Rosa Gómez conoce mejor su casa o la Aloha College, porque fue la primera alumna, por así decirlo, que entró en este centro educativo, cuando abrió sus puertas, aquí estaba ella. Exactamente, además perdí el autobús ese día, así que me tuvieron que traer mis padres corriendo, pero sí, el primer día que abrió era un colegio muy pequeñito, éramos 280 alumnos, más o menos, pero era una gran familia, era y es, y la verdad que desde los 10 años que estoy aquí y... Pues es que esto es como algo suyo, como si fuera una abstención de su hogar, ¿verdad? Totalmente, para mí cuando era estudiante era mi casa y ahora también casi lo es, porque además voy por el colegio y voy pensando, esto hay que arreglarlo, le tengo que decir al de mantenimiento y sí, es como si fuera mi casa, pero aparte porque veo, digamos, lo que ha marcado en mi vida, claro, y me gustaría que poder, digamos, devolver esa parte y que los alumnos que están ahora sigan disfrutando todavía más, con más medios, pero que siga siendo esa pequeña familia. Lo que marcó en su vida, de hecho, estudió aquí, bueno, desde que abrió sus puertas hasta que ya Rosa después se marchó a la Universidad de Málaga a estudiar. Exactamente. De hecho, y después cuando tuvo sus hijos, ellos también han estudiado aquí, desde su niña pequeña sigue, ahora se está formando aquí. Sí, yo tengo tres hijos, el mayor ya en la universidad, el mediano se examina en el colegio, pero está en Granada porque juega al fútbol y le fichó el Granada y se me ha ido antes de tiempo y la pequeña sigue aquí, tiene 14, está en año 10 y entonces pues para mí es un orgullo, para mí es poder que, digamos, darles a ellos la posibilidad de disfrutar y de tener esas puertas abiertas de cara al futuro y todo un orgullo, me hace sentir también vieja porque la verdad es que cuando recuerdo desde cuando estoy aquí y que mis hijos ya estén aquí y que mi hijo mayor ya esté en la universidad, pues es como un poco como pasa el tiempo, pero muy orgullosa cuando miro atrás, la verdad. Desde luego que sí, bueno, yo creo que más de menos le van a echar cuando ya su hija acabe el curso y tenga Rosa que dejar obligatoriamente de formar parte de esta fundación porque forman parte los padres que tienen alumnos en el centro. Eso sí que va a ser un drama, ¿eh, Rosa? La verdad que sí, la verdad que sí. Yo no solo por su parte, sino más bien, creo yo, por la parte del colegio, que la van a echar muchísimo de menos. Bueno, eso será que lo he hecho medio bien, con lo cual me agradará que me echen de menos y además yo les digo podéis llamarme, que creo que es un poco de enganche emocional, pero no, yo, también los patronos, yo, que no los estoy formando ya, a mí me quedan cuatro años, entonces ya mismo también designaré quién me, digamos, quién va a ser el nuevo presidente y él irá, él o ella, irá a acorde y conociendo el oficio. Rosa Gómez, presidenta de esta fundación educativa, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por su amabilidad y, bueno, estaremos en contacto porque siempre nos gusta tener gente tan implicada en la educación de los niños como Rosa Gómez porque siempre son un referente y podemos aprender muchísimo de personas como ustedes. Gracias. Muchísimas gracias María Ángel y gracias. 12 y 44 minutos del mediodía. El Esplendor San Pedro, mantenimiento de comunidades de propietarios. El Esplendor.es Puridos y abrillantados de mármol, limpieza integral de cocinas, cristales, suelos de barro. El Esplendor.es Tapicerías, sofás, alfombras. El Esplendor.es La vida luce mejor con El Esplendor. El Esplendor.es Hola, soy Paco Torres, gerente de sistemas de oficina de Marbella, de Somarsa. Como sabéis, la transformación digital es vital para la subsistencia de las pymes y la pandemia ha adelantado los procesos digitales cinco años. Por eso, desde Somarsa os proponemos ser vuestro socio estratégico. Crearemos un plan claro y eficaz para facilitar y optimizar vuestra transformación digital. Es cuestión de confianza. En Somarsa llevamos más de 30 años adaptando y ampliando nuestros conocimientos a las necesidades digitales de las pymes. Tenéis toda la información en somarsa.com En RU Rechu Marbella queremos que descubráis nuestros menús de grupos para estas fechas tan especiales. La Navidad, los reencuentros, deleítese con nuestra amplia oferta gastronómica de producto, con nuestras brasas como protagonistas y exclusivos menús desde 35 euros, parking gratuito y un obsequio de Touch of Beauty and Wellness. Información y reservas llamando al 952-770-300 a través de nuestra página web rmarbella.com o en redes sociales RU Rechu. Os esperamos en RU Rechu Marbella en el Hotel Don Pepe Gran Beliá. 12 y 47 minutos del mediodía casi de esta jornada del lunes 28 de noviembre estamos aquí como les decimos en el Aloha College International School de Marbella celebrando los 40 años de esta institución educativa y como no también tenemos que dar la voz a los protagonistas los alumnos aquellos que estudian aquí en este centro vamos a saludar en primer lugar a Cristian Seijo Cristian, buenas tardes y bienvenido ¿qué tal? Buenas tardes ¿qué tal está usted? Muy bien muchísimas gracias por participar en este espacio saludamos también a Carlos de Fortuny gracias buenas tardes Carlos buenas tardes muchas gracias gracias a ti y a Carlota Ranea Carlota buenas tardes y bienvenida ¿qué tal? Buenas tardes en esta ocasión para que me habléis de un proyecto que responda al nombre de educación entre iguales un proyecto que se lleva a cabo en el sistema educativo inglés y un proyecto contadme ¿en qué consiste Carlota? bueno este proyecto consiste en un grupo de alumnos de bachillerato concretamente ocho alumnos que pues primero van por un proceso de aprendizaje donde ellos aprenden sobre la salud mental cómo ayudar a los demás cómo ayudarnos a nosotros mismos y después ya le enseñamos a los alumnos más pequeños de sexto y primaria pues esto vamos por un proceso que en parejas le vamos enseñando pues las clases o sea todo sobre la salud mental ¿por qué habéis decidido formar parte de este proyecto? Carlos cuando nos enseñaron el proyecto por lo menos ahora por mi propia experiencia me pareció una buena idea para interactuar con los el curso más pequeño en secundaria ya que aunque pueda haber una buena relación con los profesores no es lo mismo que hablar con el estudiante que ha pasado por ese proceso en un tiempo más cercano que a los profesores entonces es un momento de que lo puedes conocer e incluso llegar a intentar ayudar yo creo que esa es la base ¿no? de programas como esto porque está claro que los alumnos más jóvenes van a escuchar con más atención a un alumno del centro educativo que incluso al propio profesor ¿no? ve incluso como los hermanos mayores que les pueden echar una mano les pueden echar un cable para solventar o solucionar el problema que ellos tienen ¿no? efectivamente también yo me acuerdo cuando estaba en sección primaria pasando a primero a eso eso era un salto muy grande para mí yo me acuerdo que durante ese tiempo tenía mi serie de problemas y yo me uné a este proyecto porque a mí me hubiera gustado tener algo similar en mi antiguo colegio o sea que es un acierto que por parte del centro de la base haya puesto en marcha esta iniciativa que en definitiva incluso os ayuda a vosotros también a crecer y empatizar con los más pequeños porque estáis viendo en ellos a lo mejor problemas o situaciones por las que vosotros mismos como bien decía Cristian ese hijo habéis pasado a lo largo de vuestra trayectoria educativa ¿no? ¿qué aspectos positivos destacaríais del programa Carlos? en primer lugar yo diría que es el aprendizaje por parte de los que están en el curso y los estudiantes nosotros aprendemos también a cuidarnos nuestros propios y cómo intentar darle las pautas para que se puedan intentar cuidar también a los de primero de eso Sí, porque sería año 5 ¿no? Ayudáis a los niños de año 6 perdón ¿hay aspectos negativos Carlota? ¿hay algo que mejorar? Seguro que sí ¿no? Siempre que se inicia un proyecto presenta algunos problemas Por ejemplo que a lo mejor nosotros no estemos del todo preparados o sea porque también es difícil que nosotros entendamos también cómo cuidar nuestra salud mental a nosotros mismos entonces también puede ser o sea nosotros aprendemos también pero también es solo un año y el aprendizaje es bastante complejo entonces yo creo que se necesitaría más tiempo para que nosotros entendamos a nosotros mismos y así es más fácil hacer la enseñanza a los niños más pequeños También me gustaría añadir que la duración del programa tampoco sea muy largo porque es verdad que tenemos un par de meses de práctica para poder dar las clases pero solo damos cinco clases y me sorprende porque a lo mejor no podemos dar un impacto tan grande en los niños no tenemos tanto tiempo para poder interactuar con ellos que confíen en ellos pero es la primera vez que se hace esto en cualquier colegio de la Costa del Sol o sea que para poder empezar esto ya es un gran paso Claro que sí habéis puesto la semilla y que seguro que es un modelo que el resto de colegios van a copiar y siempre eso es positivo ¿cuáles son las principales preocupaciones o planteamientos que tienen esos niños? ¿qué os plantean? Yo me acuerdo cuando yo estaba pasando de sexto primaria a primero la ESO mis principales preocupaciones eran sobre amistades poder sacar buenas notas para mis padres inseguridades especialmente yo creo que el programa gracias que nosotros actuamos como profesores entre comillas tenemos la habilidad de poder enseñarles cosas pero también actuar como alguien en el que los niños pueden confiar ¿hacéis este programa cuenta con la tutorización del director de secundaria Francisco Escobar pero algo que entiendo que tiene que ser complicado ver ese sufrimiento o esas preocupaciones que para esos niños de esa edad son tan grandes porque para ellos es un mundo cualquier problema que tengan a esas edades y son cuestiones que entiendo que después vosotros os llevaréis a vuestra casa incluso debatiréis sobre todo vosotros cuando encontréis los tres en esas situaciones de cómo solucionar o cómo ayudar a ese joven o a ese niño porque es un niño de ese año 6 que plantea ese problema y que para él es un mundo el principal problema yo creo que va a ser es conseguir que los niños entiendan que los problemas que están sufriendo no son únicos a ellos exacto eso es el principal problema porque cuando tú eres niño tú piensas que los problemas que tú tienes son sólo únicos a ti que nadie te puede entender que eres único que tienes fallos que nadie puede corregir o sea que eso es el principal la principal cosa que tendríamos que cambiar para que puedan confiar en nosotros para que nos cuenten sus problemas Carlota Sí, pues eso poder enseñarles que nos ven a nosotros que nosotros como ya has dicho probablemente hayamos pasado por esos problemas que ellos han pasado y podemos ayudarles y enseñarles que en verdad no es para tanto que por lo que estés pasando siempre se puede hablar siempre puede tener solución y eso es lo que queremos enseñarles Es necesario que se empatice con ellos y que sean conscientes de que todos no sólo ellos sino también nosotros es fundamental que cuidemos nuestra salud mental Carlos Es muy importante sobre todo lo bueno de este programa es que tenemos el respaldo del director Francisco Escobar y de la jefa de salud mental que es Victoria Thompson que en el curso después de que empecemos a dar las clases con ellos nosotros tenemos en sesiones privadas para explicar cómo ha ido las clases y si no no pueden ayudar en alguna forma porque estamos teniendo un puesto bastante importante y que viene con bastante estrés ¿Y responsabilidad? Y yo pienso que nuestra salud mental va primero porque si nosotros estamos en un mal hogar es bastante difícil que podamos ayudar a los demás entonces nosotros vamos primero Pues me parece fantástico este proyecto de educación entre iguales que se ha puesto en marcha en este Aloha College Internacional que ha sido iniciativa entiendo del director de secundaria Francisco Escobar para que estos alumnos en este caso Carlota, Carlos y Cristian se formen en esas habilidades se formen en esos conocimientos para ayudar a otros a los más pequeños a salvaguardar su salud mental y a ellos mismos también porque esto es un aprendizaje continuo eso está claro uno va aprendiendo conforme va enfrentándose a las distintas situaciones que se le plantean como uno también va aprendiendo Pues chicos ha sido un placer contar con vosotros que nos hayáis hablado de ese proyecto de educación entre iguales Carlos de Fortuny muchísimas gracias Muchas gracias Carlos Tarranea gracias también por haber estado con nosotros y Cristian Seijo gracias por habernos acompañado en el día de hoy Ha sido un placer 12 y 56 minutos del mediodía enseguida vamos a saludar a Juan Gaitán que llega con la firma de los lunes Aún no conoces el lugar del que todos hablan en Marbella Terral Club en el ático del edificio Alfil la fusión perfecta de exquisita gastronomía ambiente selecto y espectaculares vistas al mar y a la montaña abrimos los 7 días de la semana de domingo a miércoles de 12 a 7 y de jueves a sábado de 12 a 12 reserva 629 82 85 13 o terralclub.es Terral Club de Marbella al cielo El ático del edificio 12 y 56 minutos del mediodía ahora saludamos a Juan Gaitán Juan buenas tardes y bienvenido Buenas tardes María Ángeles Si aplicáramos la lógica a esa rareza nadie iría a los campos de fútbol excepto a aquellos en los que se practica por simple afición sin poner en juego más que la honrilla de la camiseta Si aplicáramos la lógica todos boicotearíamos el mundial de Qatar un país donde no se respetan los más elementales derechos humanos Si aplicáramos la lógica esa es la cuestión El fútbol es tan ilógico como cualquier otra religión por eso trasciende lo racional porque entra directamente en lo emocional cualquier razonamiento que se quiera hacer con un creyente de la religión del fútbol acabará dando indefectiblemente con el muro de los sentimientos de ese modo de fe incomprensible para quien no la sienta y como toda religión el fútbol mueve sentimientos y no nos deja indiferentes porque incluso a quienes no les gusta el fútbol reniegan de él apasionadamente El fútbol no es una cuestión de vida o muerte es algo muchísimo más importante me dijo una vez Manuel Alcántara mientras dejaba que su mirada se perdiera en la plateada transparencia de un dry martini Yo ya sabía que la frase era de Bill Shankly que entrenó al Liverpool en los 60 del siglo pasado pero me gustaba más dicha por mi querido maestro porque se acomodaba bien a su forma de pronunciar y de mirarte con una amable ironía El fútbol como todas las cosas cuya esencia es inexplicable está hecho para sentirse por eso nos atrapa desde pequeños porque nutre nuestros asuntos básicos el instinto de competir y el deseo de ganar En la clase de mi sobrino hay 12 niños que quieren ser futbolistas hay también uno que quiere ser registrador de la propiedad la proporción es de 12 a 1 para los futbolistas frente a los registradores de la propiedad de momento ninguno quiere ser poeta menos mal cuando yo era chico no tenía ni idea de lo que era un registrador de la propiedad yo quería ser Juanito pero acabé dándome cuenta de que era muy malo y que mi camino debía estar en otro sitio ya dijo Onetti que la única sabiduría posible es conformarse a tiempo y yo lo hice luego con el tiempo que siempre anda ordenándolo todo me encargaron una serie de entrevistas de aquellas que los viejos manuales de periodismo llamaban de perfil humano uno de los primeros personajes que abordé fue mi admirado Juanito me citó en la Rosaleda y allí en la grada en la misma grada a la que mi padre me llevaba de la mano cuando era un niño hablamos de fútbol y de la vida durante horas aprendí aquel día muchas cosas del fútbol y de la vida Juanito también sabía que el fútbol no es una cuestión de vida o muerte sino algo muchísimo más importante es una metáfora de la vida y de la muerte es la una son las 12 en Canarias el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirmó en su momento las condenas a los miembros de la manada no se va a sumar al criterio de otros tribunales de otras comunidades y no va a rebajar las penas por delitos contra la libertad sexual después de la entrada en vigor de la nueva ley del solo CSE Pamplona Javier Lorente es una posición consensuada por las dos secciones de la audiencia de Navarra después de que los seis magistrados que las componen se reuniesen el jueves pasado para fijar un criterio común no habrá rebajas de penas si los delitos por los que han sido condenados los recurrentes están recogidos ya y la nueva ley de libertad sexual únicamente lo harán cuando la pena impuesta sea mayor que la pena máxima contemplada por la nueva ley la aprobada en septiembre a las dos secciones han llegado hasta ahora una decena de recursos entre ellos el de Antonio Boza condenado por el caso de la manada la violación grupal de los San Fermines de 2016 que encendió precisamente el debate sobre el trato judicial a los delitos sexuales al menos ocho audiencias provinciales ya se han pronunciado a favor de aplicar en las revisiones de condenas de agresores sexuales el criterio más favorable al reo tras la entrada en vigor de la ley la última en sumarse ha sido la audiencia de Alicante más cosas los Mossos de Escuadra han localizado en Barcelona a una bebé que sus padres se habían llevado de un hospital de Francia sin tener su custodia Barcelona Gemma Legrín la policía catalana ha encontrado esta madrugada a la bebé de siete meses y a su madre después de que los padres se la llevaran del hospital donde estaba ingresada porque nació prematura sin permiso y sin tener la custodia la policía francesa requirió a los Mossos después de que las primeras informaciones apuntaran que la niña podía encontrarse en Barcelona aunque ahora está fuera de peligro el sistema de emergencias médicas ha atendido a la bebé cuando la han encontrado porque estaba en estado grave la madre está identificada y localizable pero no está detenida por el momento no se sabe dónde está el padre PSOE y Podemos están lanzando hoy mensajes a cuenta de la ley trans Unidas Podemos asegura que los socialistas mantienen sus enmiendas y que no quieren acordarla lo ha dicho Pablo Fernández defiende la postura del PSOE de la ministra María Jesús Montero lo que ya es muy preocupante es que el hecho de que el PSOE mantenga vivas sus enmiendas ya va a retrasar todo el trámite con lo cual ya nos preocupa el grupo socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica de los menores y por tanto cualquier otro comentario o cualquier otra consideración me parece que está fuera de lugar España está ya entre los 10 países del mundo que más investigaciones sobre el cáncer desarrolla pero en cambio muchas de ellas no se centran en aquellos cánceres que generan mayores necesidades clínicas es una de las conclusiones de un informe que la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación La Caixa acaban de detallar informa Mariela Lourino en los cánceres con supervivencia más baja como el de pulmón pancreas hígado estómago esófago la investigación no está alineada con las necesidades de los pacientes además prevalecen los ensayos clínicos privados el patrocinio sigue siendo alto del 70% aunque en los últimos años se ha triplicado la financiación filantrópica la investigación pública se centra en España en los cánceres de mayor incidencia como el de colon próstata mama o melanomas el gasto general en investigación ha recuperado los niveles de hace una década pero sigue lejos del objetivo del 2% del PIB otra de las conclusiones relevantes de este informe señala que el sistema español está envejecido que resulta difícil consolidar el talento investigador y que no hay avances ni en el liderazgo femenino ni en la entrada de jóvenes en proyectos de investigación oncológica el gasto de las familias en la enseñanza universitaria privada ha incrementado más de un 60% en apenas 5 años según los últimos datos actualizados por el Instituto Nacional de Estadística en forma de la Molina la enseñanza privada universitaria ha aumentado sus ingresos más de un 64% en 5 cursos hasta los 346 millones de euros los alumnos han crecido en ese periodo prácticamente un 35% la universitaria es el tipo de enseñanza privada que más ve a aumentar sus beneficios que ascendieron a más de 740 euros por alumno 5 veces más que para los de la enseñanza no universitaria para las familias el gasto medio del grado en una universidad privada superó los 6.200 euros anuales el de un máster los 5.500 y el de un doctorado los 3.100 euros en la última década los gastos medios en la enseñanza universitaria privada se han incrementado un 19% y escuchamos una voz más antes del deporte es el presidente de Ucrania Bolodimir Zelensky que ha agradecido con este mensaje al Museo Thyssen de Madrid la exposición sobre la vanguardia ucraniana que se puede ver en la pinacoteca ha resaltado Zelensky la importancia del arte y la cultura como formas de expresión contra la guerra y vamos ya con Oscar Ejido y con la información del Mundial de Qatar todo el Mundial de Qatar en la cadena CER día 9 del Mundial acaba de terminar el primer partido del lunes España ha entrenado con la ausencia de Gaby y hoy se juega hoy juegan Portugal y Brasil conectamos con nuestros enviados especiales en Qatar acaba de terminar el primer encuentro del día entre Camerón y Serbia y el grupo sigue abierto Íñigo Marquine muy buenas mexicanos y europeos se adelantó el conjunto de Camerún en la primera parte gracias a un gol de Casteleto en el tiempo añadido esa primera mitad y el comienzo de la segunda Paolo Itze Sergéi y Mitrovic se encargaron el partido pero la salida de Abubakar por parte de Camerún revolucionó el partido marcó el segundo dio el tercero al delantero del Bayern Chepo Mutini al final reparto de puntos que no saca de pobre a ninguno de los dos habrá que esperar a la última jornada Camerún en el 3 Serbia 3 acaba de terminar el partido en la selección de Camerún es noticia que el portero Onana ha abandonado el mundial tras discutir con el seleccionador al que aconsejó cambiar el modelo de juego hoy varias selecciones pueden conseguir ya su pase a los octavos de final donde va a estar casi seguro España tras ese empate de la noche contra Alemania aunque la noticia en el equipo español es que no ha entrenado Gaby Antoméana muy buenas ¿qué tal? buenas tardes tal y como avanzaba Adrián Alves en el boletín informativo de hace una hora Gaby no ha entrenado con el grupo porque tiene un fuerte golpe en la tibia sesión bajo un calor asfixiante aquí en Doha y dentro de aproximadamente dos horas arranca el entrenamiento de Japón nuestro rival el próximo jueves en el último partido de la fase de grupos España cree que fue mejor que Alemania y que con esta línea podrán ser primeros de grupo recordemos que solamente se quedan fuera si pierden ante Japón y Costa Rica le gana Alemania además del Camerún 3 Serbia 3 hoy se juegan otros 3 partidos juegan Portugal y Brasil y en menos de una hora empieza el segundo partido del lunes Bruno Alemany buenas tardes hola Oscar muy buenas Iñaki Williams titular en el Corea gana la selección africana necesitada de puntos son va a ser la principal amenaza de los coreanos el partido como dices arranca a las 2 a las 5 de la tarde en el tercer turno en el grupo G tenemos un Brasil-Suiza sin Neymar parece que pocas opciones para el madridista Rodrigo Gómez de Seda titular y vamos a cerrar a las 8 con un partidazo Portugal-Uruguay con vagas importantes en los portugueses se caen por lesión Danilo y Otavio parece que William Carballo el del Betis será titular es todo por ahora próxima cita con la información del mundial a las 2 de la tarde en hora 14 también desde las 2 se puede escuchar el Corea del Sur gana en ser más en el carrusel mundial y si no volveremos en cualquier momento que haya noticias con los semáforos especiales al mundial de Qatar en la cadena ser todo el mundial de Qatar en la cadena ser ¿cuánto tiempo sin verte con lo que yo te quiero? ¿el roce hace el cariño? el roce hace el cariño no es verdad ¿qué zapato te hace rozadura? ¿qué estás rozando? ¿qué si lo hemos conseguido? los dos metros los cuarenta los cien mil seguidores casi te rojo ¿te gustan las caricias? ya lo creo sin ataduras ¿tienes amigos con derecho a roce? son los sexo pase lo que pase rozar tú seremos amigos júralos júralos ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el 681-016731 esta noche hacemos el faro rozar en la ser el faro con Mara Torres cadena ser es todo sigue la información actualizada en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2 la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Javier Casal cadenaser servicios informativos hablar tu imaginación ¿puedes verlo? Estepona Gardens te abre las puertas de un nuevo hogar a la luz del sol mediterráneo viviendas de obra nueva de 1 a 4 dormitorios con piscina plaza de garaje y trastero ven a conocer nuestro piso piloto llamándonos al 900-377-700 Estepona Gardens Buenas tardes ¿qué les apetece para comer? como siempre tenemos nuestras deliciosas pastas frescas los mejores entrecot de la zona y como no nuestros ya famosos huevos a la benedictina todo delicioso Café de Ronda tus mejores desayunos y ahora también tus mejores almuerzos ambiente elegante y acogedor para que disfrutes con los tuyos estamos en Ramón Gómez de la Serna 23 y abrimos desde las 8 de la mañana Café de Ronda el encanto de París en el corazón de Marbella Da el paso Da el paso contra la injusticia Da el paso contra todos aquellos que dicen que no puedo Da el paso contra todas las personas que me quieren callada Da el paso contra todas las personas que usan la herramienta de la violencia Da el paso por mí Da el paso por todas las mujeres Da el paso por la igualdad porque la igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género Da el paso 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Diputación de Málaga 1 y 10 minutos del mediodía estamos en el Analoa College en Marbella este colegio internacional británico que proporciona esa educación a estudiantes de entre 3 y 18 años está claro que que bueno no entra en estas instalaciones y sabe que los niños van a ser felices los niños seguro van a ser exitosos porque tienen unas instalaciones unas dependencias impresionantes queremos destacar y vamos a hacerlo vamos a hablar de todo ello en esta segunda hora de programa y el objetivo que tiene la Lola College es claro es que esos alumnos se integren plenamente en la vida de la escuela vamos a saludar ahora al director de secundaria y responsable de Bienestar Francisco Escobar para conocer cómo es la preparación académica de estos alumnos que cursan sus estudios aquí Francisco Escobar buenas tardes y muchas gracias por atendernos ¿qué tal? ¿cómo es la preparación académica en la Lola College? bueno realmente es complicado definir una formación académica en un colegio con tantas nacionalidades tenemos 864 alumnos y realmente yo lo resumiría como una formación académica que fomenta el pensamiento crítico pero a la vez fortalece las habilidades de los alumnos es decir en el sistema británico los alumnos están separados por niveles si yo hablo de matemáticas que es mi especialidad tenemos 4 grupos de matemáticas en un curso en ese mismo grupo de matemáticas está el nivel 1, 2, 3 y 4 no le ponemos números porque ninguno es mejor ni peor sino que el alumno está en el alumno en el grupo que le corresponde entonces el profesor desde el punto de vista del profesor del docente es capaz de prepararse esas clases acorde al nivel de la clase que tiene entiendo que existe crítica en otros sistemas educativos dicen que bueno que es un poco discriminar que es un poco poner a los alumnos en un sitio privilegiado frente a otros pero desde su punto de vista y el sistema inglés lo hace muy bien porque realmente el alumno progresa no se queda atrás y facilita y facilita entiendo mucho la labor del docente a la hora de prepararse esas clases exactamente entonces te pongo mi ejemplo como profesor de matemáticas si yo tengo el grupo 4 que es el grupo de alumnos no que sean peor sino que realmente necesitan más tiempo quizás para asimilar o entender ciertos conceptos a mí me va a permitir que yo en casa pueda prepararme unos problemas del temario porque es exactamente igual para todos el examen es exactamente igual para todos pero me va a hacer que pueda preparar unos problemas que están acorde a la habilidad del alumno no me tengo que preocupar en esa clase de poder hacer una diferenciación muy grande existe la diferenciación porque en el mismo grupo de nivel 4 digamos pues hay alumnos que quizás necesiten un apoyo especial pero es mucho más fácil desde el punto de vista del profesor pero lo más importante es que el alumno progresa ¿Dónde estudian estos alumnos una vez terminan el bachillerato? Pues es muy diverso sobre todo como decía al principio con 56 nacionalidades tenemos diferentes destinos universitarios hace 10 años más o menos el destino principal era el Reino Unido también Estados Unidos también en España pero obviamente con el tema del Brexit pues ha cambiado un poco el destino de estos alumnos y tenemos alumnos que van pues a todas las partes del mundo tenemos a Países Bajos tenemos a Países Europeos Estados Unidos Inglaterra sigue siendo un país fuerte en sentido universitario para nuestros alumnos de bachillerato Sí, porque estamos hablando de un centro educativo que esa trayectoria o esa educación que reciben desde que ingresan en este centro es perfectamente adaptable al sistema educativo español y a cualquier otro sistema podrían estudiar en cualquier universidad del mundo Exactamente esa es una de las ventajas que yo resaltaría del sistema que tenemos en el colegio que permite al alumno estudiar en cualquier universidad del mundo ¿Cuál es la oferta co-curricular extra que se enseña en este centro? Bueno en este centro la oferta co-curricular es muy variada sobre todo porque nosotros queremos movernos un poco de lo tradicional en el sentido de tener actividades extracurriculares que sean de apoyo como tradicionalmente lo hemos entendido yo recuerdo cuando era niño pues mis padres me decían que tenía que ir a clase de inglés para reforzar el inglés que no tenía en clase aquí hacemos todo lo contrario no queremos apoyo de lo que pasa en clase lo que queremos hacer es fomentar otras habilidades como por ejemplo las artes creativas que lo que hacen es fomentar ese pensamiento crítico desde el que te hablaba al principio entonces tenemos actividades de teatro tenemos club de debate tenemos un grupo de alumnos que van a Naciones Unidas para eso para hacer debate tenemos clases de yoga de mindfulness todo lo no relacionado con lo académico lo académico es de 9 a 4 y una vez que termino el colegio pues aprendo otras habilidades que me puedan ayudar en otros aspectos de la vida o sea que se le da por así decirlo la misma importancia a la parte académica que a la no académica exactamente y es otra de las cosas y fortalezas que tiene el colegio que la parte no académica a mi parecer es quizás más importante no quiero decir con esto que los resultados académicos no sean importantes porque siguen siendo al fin y al cabo un alumno termina segundo de bachillerato tiene que ir a la universidad la universidad pone una nota de corte a la que tengo que tener pero realmente de esa parte tradicional queremos movernos un poco y queremos enfocar a la educación a la parte no académica a esas habilidades sociales a esa tolerancia a la frustración a esa dificultad que hoy en día tienen los jóvenes y que se frustran con mucha facilidad y que no saben no tienen las herramientas para poder hacerlo por lo menos en mi generación y bueno entiendo que las dudas también no se nos ha educado en inteligencia emocional no pero en educación emocional estudiábamos porque es lo que tenemos que hacer pero realmente la adolescencia una primera crisis del ser humano es cuando realmente uno se pregunta qué hago si me pasan ciertas cosas entonces la cosa ha cambiado y desde el colegio exactamente desde el colegio lo que queremos hacer es eso enseñar tanto la parte académica como la no académica e incluso yo siempre pienso que un alumno feliz un alumno contento va a tener buenos resultados eso está comprobado es decir no lo digo yo lo dice la ciencia hay muchas investigaciones que corroboran esto y que dicen que si yo vengo al trabajo o vengo al colegio feliz está claro que eso tiene unos resultados y un resultado muy positivo y a lo que apunta el director de secundaria responsable de bienestar Francisco Escobar el Aloha College está apostando precisamente por eso por la inteligencia emocional este aspecto cada vez está cobrando mayor importancia y de hecho me gustaría apuntar en este sentido que profundizando en esta cuestión he visto que comunidades autónomas por ejemplo como Canarias tiene la inteligencia emocional como asignatura obligatoria o sea me parece absolutamente un acierto totalmente así es ellos han sido un referente realmente para mí en particular porque conocí a la persona del gobierno canario que lo implantó en esa comunidad y me pareció algo fascinante y pensé ¿por qué no se hace más en muchos colegios? una cosa tan sumamente importante entonces lo que hemos empezado a hacer en el colegio es formar a los profesores en inteligencia emocional porque pensamos que realmente yo puedo dar un libro a los profesores para que ellos impartan esa inteligencia emocional pero realmente uno tiene que aprender primero a entenderse a entender a los demás a saber regular sus emociones para poder impartirlo entonces estamos en un proceso muy muy bueno en el que no va a pasar inmediatamente pero sí ya estamos viendo algunos frutos ¿no? de profesores que están interesados en ser formados en esa inteligencia emocional el objetivo está claro que es fomentar la igualdad mejorar la convivencia la empatía el autocontrol como bien dice es fundamental formar a los profesores pero entiendo que de eso también debemos formar parte de las familias ¿no? debemos también intentar involucrarnos porque son los principales por así decirlo escenarios de socialización del niño ¿no? el colegio y su hogar y su entorno exactamente nosotros desde ese punto de vista lo hacemos de manera triangular tenemos a profesores a padres y a los alumnos entonces si uno de esos enlaces no funciona la inteligencia emocional no va a funcionar porque de nada sirve que yo desde el colegio esté intentando enseñar a alumnos a regular su frustración cuando en casa el mensaje a lo mejor no es el mismo entonces lo que queremos hacer también es realizar talleres para los padres para que estén con nosotros en eso ¿no? en ese proyecto que pensamos que es súper importante ¿cuándo se inició este proyecto Francisco? este proyecto se inició el año pasado y lo que hemos hecho este año ha sido empezar con una sesión de inteligencia emocional en los alumnos más jóvenes porque pensamos que cuando esto pasa en edades muy tempranas está claro que cuando lleguen a bachillerato esto lo tienen más que aprendido entonces lo primero que hemos hecho ha sido he impartido una sesión de inteligencia emocional a los alumnos de quinto de primaria en las que hemos aprendido pues muchas cosas ¿no? y estoy seguro que ellos te van a contar algunas cosas muy interesantes de esas sesiones y de hecho nos acompañan por un lado Valeria Praslova Valeria buenas tardes acércate al micro para que podamos oírte ¿qué tal? ¿bien? bien nos acompaña también Astrid Berbej Gruz no sé si lo pronuncio bien Astrid tú me corriges buenas tardes buenas tardes bienvenida y también está con nosotros Emma Sánchez García Emma acércate el micrófono por favor buenas tardes buenas tardes bueno estudiantes chicas de quinto de primaria que habéis tenido vuestra primera sesión de inteligencia emocional Astrid ¿qué es para ti la inteligencia emocional? pues para mí la inteligencia emocional es cuando sientes emociones y las sabes controlar y no solo sobre tus emociones también es sobre las emociones de los demás es fundamental sobre todo también profundizar y conocer las emociones de los demás para poder ayudarlo para bueno tener buena relación buen feeling con ellos ¿no? Emma para mí la inteligencia emocional es también saber qué emociones tienes en ese momento y cómo controlar tus propias emociones y saber cómo también controlar la de los demás cuando le pasa algo ¿cuáles son las principales o cuáles son las emociones que existen? Valeria cuéntanos ¿qué habéis aprendido en esa primera clase? hay muchas emociones pero se clasifican en primarias secundarias secundarias y emociones complejas fíjate que yo no sé cuáles son las emociones primarias Valeria las emociones primarias son alegría sorpresa asco tristeza miedo y enfado ¿y las secundarias Astrid? las secundarias no las hemos aprendido todavía pero hay tres que son los celos la vergüenza y el orgullo y el orgullo está compuesta de alegría y asco ¿y los ejemplos de emociones primarias cuáles serían? Astrid los de la alegría la sorpresa el miedo la tristeza y el enfado y el asco perdón o sea habéis seguido vuestra primera sesión de inteligencia emocional ¿qué comentan los compañeros? ¿estáis satisfechos de todo ese aprendizaje que estáis teniendo? porque entiendo que os tiene que ayudar en vuestro día a día Emma sí nos tienen que ayudar muchas veces porque si hay veces que no entendemos algún trabajo pues nos sentimos a veces enfado porque no le hemos cogido a la primera y los otros profesores nos ayudan a entender mejor las cosas y a controlar nuestras emociones claro y entiendo que también a canalizar toda esa frustración que puede sentir una persona en un momento dado cuando a lo mejor no es capaz de afrontar un tema de estudio como debería hacerlo y bueno siempre todos hemos sentido esa frustración yo la sigo sintiendo a lo mejor a día de hoy cuando no me sale bien algo en el trabajo o sea que yo también tengo que profundizar y bueno y aprender un poquito más de inteligencia emocional porque seguro que me va a ir mucho mejor en el día a día vuestros compañeros vosotras que habéis venido aquí como representante de ellos interactuáis con ellos en el sentido de bueno cómo se sienten cuando llega a lo mejor uno al colegio con un estado de ánimo a lo mejor más apagado os preocupáis por él le preguntáis qué le sucede qué te ha pasado si le preguntamos si les pasa algo y nosotros nosotros le decimos que no va a pasar nada y en el recreo en todo el mundo o los amigos más cercanos jugamos juntos y luego hacemos nuevos amigos y pues muy chulo intentáis ayudarle ¿verdad? sí hacéis un poco como de psicólogos ¿no? sí ¿en más? sí, sí y también intentamos si nosotros estamos enfadados pues hay veces que tenemos métodos para quitarnos el enfado de encima entonces intentamos usar esos métodos para ayudarlos a ellos ¿qué funciones tendrían entonces esas emociones primarias? a ver ¿quién me responde? pues el asco sirve para evitar ponerse enfermo y por ejemplo si ves un plato de comida que se ve horrible que no te apetece comértelo tu cuerpo dice no me lo quiero comer y pues eso es bueno porque evita que te enfermes o cojas una intoxicación o algo de eso ¿qué más? y el miedo también por ejemplo nos ayuda a salir de problemas si algo no sé si estás en el parque de atracciones y ves una una montaña rusa que te da mucho miedo pues si te están obligando tú puedes decirle que no porque no vas a poder aguantar con eso la sorpresa que nos prepara para algo inesperado y nos prepara para la siguiente emoción por ejemplo si es una sorpresa mala puedes estar enfadado triste y si es una emoción bien o una sorpresa buena puedes puedes ser alegre seguro que habéis visto esa película de Disney del revés ¿no? que hay la moraleja que tienes que no tenemos que huir de nuestros sentimientos de nuestras emociones que no podemos que no escondamos nuestra herida que no espantemos el miedo sino que lo que sintamos lo expresemos que eso nos va a ayudar a superar todas esas situaciones que se nos ven en nuestro día a día la verdad que es un acierto el programa que está llevando a cabo Francisco felicidades por él porque es fundamental que desde pequeñitos los niños sepan reconocer las emociones que están sintiendo sepan clasificarla y sepan sobre todo también emplear el vocabulario adecuado para expresar lo que sienten exactamente yo cuando hice esa primera sesión con este curso lo primero que le pregunté fue ¿cómo se sentían? la primera pregunta que siempre hago y tendemos a responder con estoy bien gracias bien se ha convertido un poco en la respuesta que todo el mundo da cuando realmente estamos bien siempre pasaría algo por estar mal entonces un ejemplo que yo le puse a ellos cuando empecé la sesión con ellos le dije que una vez estaba en el pasillo del instituto y un alumno me preguntó ¿cómo está señor Escobar? y le dije estoy triste el alumno se preocupó enseguida se volvió un poco preocupado diciéndome que porque estaba triste que me pasaba si me podía ayudar y le dije yo que realmente no me pasaba nada que la tristeza como ya saben ellos es una parte fundamental y que tenemos que tenerla el problema sería que yo todos los días al colegio llegase triste claro entonces eso es eso es la clave el entender las emociones y también ponerle ese nombre saber cuál es la emoción que estoy sintiendo porque muchas veces me dicen estoy enfadado a lo mejor no es enfado a lo mejor es frustración a lo mejor es un poco de ansiedad a lo mejor es un poco de nervio entonces eso es muy importante que desde pequeño se sepa la diferencia entre esas emociones pero qué sorpresa tuvo que suponer para ese alumno y qué importante se tuvo que sentir él cuando el director de secundaria comparte con él ese sentimiento que le pregunta cómo está y él le dice que estoy triste cuando a lo mejor lo más fácil hubiese sido como bien apuntaba decir estoy bien pues no estoy triste primero le generaría esa sorpresa y esa satisfacción de decir ostras está compartiendo esto que a él le sucede conmigo que es fantástico claro a mí me parece eso un gran paso porque la interacción entre profesor y alumno ahí ya se rompe esa barrera conocemos de el profesor está aquí y yo estoy aquí para nada en el colegio intentamos que eso sea muy fluido y que uno hable de lo que siente cómo se siente sin ninguna con total naturalidad y vosotras cómo os sentís Valeria yo siento yo siento ahora un poco de nervios pero estoy bien ha sido fácil ¿no? sí ¿repetirías? no me encanta la sinceridad de Valeria Praslova y Astri ¿tú cómo te sientes? yo antes de la entrevista me sentía muy nerviosa pero ahora me siento muy cómoda todo el mundo aquí es muy majo yo creo que Astri se queda con nosotros hasta el final del programa y Emma Sánchez García ¿cómo se siente? yo pues me siento muy bien pero tenía antes de entrar mucho miedo de que fallasen algo o que no pronuncias algo bien pero ahora que estoy aquí estoy muy bien pues lo has hecho extraordinariamente bien muchas gracias os vamos a fichar a las tres cuando haya que hablar de inteligencia emocional voy a contar seguro con Emma Sánchez García Astri ¿cómo se pronuncia el apellido Astri? Berwey Cruz Berwey Cruz y Valeria Praslova muchísimas gracias a las tres ha sido un placer y bueno seguir así de bien y que el curso escolar vaya bien muchas gracias que sea un éxito gracias gracias a vosotras vamos a seguir abordando cuestiones que tienen que ver con este Aloha International College de aquí de Marbella vamos a hablar de otros proyectos de otras iniciativas que se llevan a cabo en este centro educativo hay un proyecto que me ha llamado bastante la atención Francisco que responde al nombre de Be Kind cuéntanos en qué consiste sí bueno Be Kind en inglés en español es sea amable hace años en el centro teníamos una de las cosas que hacíamos muy a menudo era recaudar fondos para asociaciones benéficas pero lo que descubrimos fue que el traer dinero al colegio es decir le decíamos a los alumnos que trajesen un euro o dos euros para poder donarlo eso era se convertía en algo muy fácil una actividad muy fácil que todo el mundo puede hacer sin ningún problema y lo que queríamos inculcar era que ser amable no significa solamente traer dinero y de esa forma ya eres amable lo que queríamos era que se involucraran en proyectos y algo que tuviese un significado especial el dinero obviamente ayuda a esas personas que lo necesitan pero realmente lo que queríamos era que entendiesen que el ser amable involucra ser amable a tus amigos ser amable en tu comunidad hacer proyectos benéficos que involucren irte al sitio donde tienes que ayudar a esos alumnos y ser amable con tu entorno y con el ecosistema por ejemplo lo hemos convertido hace poco en un colegio ecológico ahora tiene la bandera verde y realmente esos tres aspectos son los que los que los que hacemos en Aloha College para ello nos acompañan Silvia buenas tardes hola buenas tardes y Lucía buenas tardes buenas tardes ¿en qué consiste como bien decía Francisco Escobar esta campaña? bueno pues la campaña de ser amable es una campaña a nivel global que se originó en el Reino Unido debido a que los estudiantes se quitaron la vida a causa del bullying tanto físico como emocional hasta las redes sociales pues fueron las madres de estos estudiantes que empezaron esta campaña de sensibilización entonces fueron muchos colegios que tomaron esta iniciativa para poder concienciar a sus estudiantes de los daños devastadores del bullying y la importancia de ser amable en Aloha College esta campaña predomina en noviembre cuando coincide con la semana del anti-bullying durante esta semana Aloha College organiza diferentes actividades con todo el colegio una de ellas es durante el primer día donde todos los estudiantes y el profesorado llevamos calcetines desiguales para poder mostrar la individualidad de las personas en 2017 Aloha College tomó esta iniciativa y empezamos a hacer cositas a lo largo de estos seis años hemos expuesto a asambleas donde concienciamos a todos los estudiantes desde la primaria hasta el bachillerato sobre los efectos devastadores del bullying en estas asambleas en algunas hemos invitado a personas inspiradoras para que hablen sobre sus experiencias frente al bullying y hagan conciencia a los niños además a lo largo de la pandemia mantuvimos la iniciativa creando vídeos para la primaria donde promovíamos la importancia del ser amable asignándoles pequeñas actividades y retos también en la navidad hacemos una gran recolección de regalos antiguamente era a nivel global pero ahora se está centrando más a nivel local el año pasado recaudamos más de 200 regalos los cuales se llevaron al centro de atención a la diversidad infantil en Marbella el objetivo de esto era ayudar a las familias menos afortunadas y también siguiendo esta idea hicimos una venta de dulce donde recaudamos fondos para conseguir más dinero para regalar más regalos un proyecto una campaña esa de ser amable donde los jóvenes los alumnos de este centro educativo se involucran más allá de ese aspecto académico para ayudar a aquellos que lo necesitan ya sean alumnos de este propio centro o aquellos que no forman parte de esta comunidad educativa pero que necesitan pues de esa ayuda de esa prestación que puedan ofrecerles desde aquí para este año ¿qué vais a hacer de cara a la Navidad? ¿tenéis algo previsto? ¿os han informado de ello? Sí, actualmente estamos recaudando más regalos que lo vamos a hacer también así a nivel local para eso dárselo a la misma familia todavía no tengo claro cuál es la campaña pero ese es a nivel local Bonita iniciativa la que lleva a cabo este centro educativo Aloha College muchísimas gracias a Lucía y a Silvia por haber estado en esta edición local de Hoy por Hoy ha sido un placer gracias por acompañarnos Igualmente como bien nos comentaba Francisco Escobar que es el director de secundaria vamos a hablar ahora sobre el hecho de que este colegio apuesta también por ser por convertirse en un colegio ecológico nos acompañan Pedro Sofí y Yasmín buenas tardes a los tres ¿qué tal? Pedro hola buenas buenas tardes y bienvenido Sofí ¿quién es? buenas tardes Yasmín Yasmín y Sofí ¿verdad? bueno y saludamos también a la coordinadora de este proyecto que es Miss Mary buenas tardes y bienvenida ¿qué tal? buenas tardes ¿por qué apostar por iniciativas como estas? porque en este momento es muy importante por todo el mundo para educar a los niños en cosas como así porque es un tema grave es un tema necesitamos trabajar para para Mary Hall y por eso estamos muy apasionados aquí para cambiar las cosas y para educar a los niños en temas así ¿cómo se inicia el proyecto? en medio bueno tenemos proyectos diferentes tenemos proyectos por agua por plantas como así por bichos y estamos trabajando por la bandera verde tenemos ahora estamos trabajando con una organización se llama Ecoescuelas y con ellos tenemos logradas para completar y con eso ahora tenemos el par de ya verde que bueno ¿cuál es la labor que hacen los alumnos para lograr que la LOA College sea un colegio ecológico? Pedro nosotros el año pasado por ejemplo propusimos el uso de placas solares en el colegio para reducir el uso de la electricidad por los carbón los fósiles y todo eso y optamos por medios menos contaminantes ya que nos podría beneficiar a nosotros y a conseguir esa bandera verde como ha dicho la profesora antes propusimos este proyecto y lo logramos gracias a que nos ayudó el colegio a organizarlo todo a hacer la investigación y la verdad seguimos haciendo muchos proyectos de ese estilo por ejemplo este año estamos haciendo un jardín ecológico para producir alimentos y comida para el comedor del colegio o para poder vender estos alimentos y recaudar más fondos como han mencionado antes también estamos organizando un jardín hidrofónico si no me equivoco si no me equivoco es un jardín que funciona solo con agua entonces no utiliza ni tierra ni fertilizantes ni nada lo cual podría también beneficiarnos a la hora de recaudar fondos hacer plantas plantar plantas y vegetales y tal eso está bien porque podemos incentivar a los estudiantes a ser un colegio más ecológico más verde la importancia del medio ambiente más hoy en día con todos los problemas que hay y hay mucha gente que adopta por este tipo de hobbies yo creo que es un proyecto genial ya que incentivamos a todo el mundo a ser más ecológico ¿cuál es vuestra implicación en esto del colegio ecológico yasmín sofí ¿cuál es vuestra función que tenéis que hacer? necesitamos como hemos plantado el año anterior hemos plantado muchas plantas y flores para para bichos bichos y abejas y para animales y también necesitamos como nuestro como importante que necesitamos pasarlos mucho agua para que crecen mucho para que crecen mucho claro eso es como tener prácticamente un animal necesito una serie de cuidados y de mimos porque si no lo hacemos al final acaban muriendo ¿verdad Sufi? ¿qué es lo que más te gusta a ti de ese jardín ecológico? que el casa el casa de los animales sí y y hemos hecho un hotel para los los animales pequeños y y y un hotel los animales están mejor que nosotros qué maravilla ¿no? es fantástico cómo los cuidáis ¿para cuándo va a ser una realidad ese jardín ecológico? me refiero ¿habéis plantado algún producto? porque comentabais la importancia de que eso va a servir incluso para para coger algunos de esos productos de esos alimentos y que incluso se puedan usar a la hora de elaborar los platos en el comedor ¿habéis plantado habéis cultivado algo Pedro? sí el año pasado al igual que este año conseguimos plantar calabazas wow que bueno rábanos lechuga y menta también así que estamos probando que se puede plantar también con este clima claro y en estas épocas del año por ejemplo ahora hace más frío entonces tenemos que hacer un poco de investigación y ver qué podemos plantar en el colegio para que no al final no mueran las plantas claro o sea que lleváis a su máxima expresión eso de producto kilómetro cero ¿no? dependiendo de la época del año en el que nos encontramos muy natural sin chemicales y local porque es una cosa que necesitamos aprender para comprar cosas más local claro para buscar otras cosas no siempre yo quiero eso pero no es verano tú no quieres buscar por verduras en héroe cuando es verano pues es fundamental y hay que alabar ese fomento del producto de la tierra que se incentiva también como no entre otros aspectos desde este Aloha College desde luego que se les enseña a los chicos en las distintas disciplinas que sean en un futuro independientes bueno en definitiva una educación muy completa la que tienen en este centro educativo que ha cumplido sus 40 años agradecemos a Pedro a Sofí y a Yasmí y como no a la coordinadora del proyecto Miss Merit que nos haya acompañado en esta edición local de Hoy por Hoy y vamos a saludar ahora a alumnas que llevan a cabo también esos proyectos solidarios que se desarrollan en este centro educativo lo hacen con la profesora Miss Emma Miss Emma buenas tardes y bienvenida buenas tardes nos acompaña Astrid Astrid buenas tardes buenas tardes nuevamente hemos repetido sabía yo que tú acababas hoy conmigo el programa Astrid Olivia buenas tardes buenas tardes y también Angelina buenas tardes ¿en qué consiste este proyecto o los proyectos solidarios que lleva a cabo el Aloha College Miss Emma? bueno hemos dentro de nuestra organización hemos establecido un grupo que se llama The Aloha Spirit que en español significa el espíritu de Aloha y viene de una antigua ley que significa que es la coordinación de mente y corazón dentro del ser humano y por eso hemos cogido las raíces y estamos utilizando este grupo que además es todo el colegio para empezar a ayudar a los demás y para enseñar a los niños lo que es caridad y cómo ser voluntario y cómo entrar en la sociedad y enseñar los valores que estamos intentando enseñar a los niños de todo el colegio ¿qué estáis aprendiendo vosotras a raíz de este proyecto? contanos yo he aprendido que tenemos que ser más agradecidos con lo que tenemos y aunque no tengamos algunas cosas que queremos tenemos que ser felices con lo que tenemos porque hay mucha gente que no tienen tantas cosas que necesitamos nosotros y pues hay que ser más agradecidos pues yo he aprendido lo que viven esas personas que viven en Uganda y también he aprendido un poco cómo se hacen los collares que hacen ellos que son muy típicos allí y toda su cultura y cómo cómo se sienten además y también hemos hecho videollamadas y hemos conocido a a la T o sea has hecho referencia a Uganda porque entiendo que desde aquí estáis desarrollando un proyecto solidario allí ¿verdad? ¿en qué consiste ese proyecto? Consiste en ayudar a los niños de Uganda que no tienen recursos y algunos que no tienen madre o padre y viven en las calles y pues hay que ayudar a los niños y las familias Hacía referencia a Astrid al hecho de que habéis hecho videollamada ¿verdad? Sí ¿qué es lo que más os ha llamado la atención cuando habéis visto a esos niños a través de la pantalla del móvil? ¿qué os ha sorprendido de todo ello? ¿el entorno en el que estaban? ¿el hecho de que a lo mejor no dispongan de esos medios de los que disponéis vosotros? ¿qué es lo que más os impacta de todo ello? bueno bueno pues que ellos no tienen tantas mesas como nosotros tenemos no tienen pisarlas como tan electrónicas como nosotros solo tienen como una pared y pintan con tizas y entonces ellos no tienen cosas modernas como nosotros tenemos en este colegio MISEMA educar en valores es fundamental para ser una sociedad fuerte independiente y sobre todo solidaria ¿no? sí eso es algo imprescindible me parece para para esta generación que va a estar en el mundo en el futuro y el futuro depende de ellos claro y por eso estamos enseñando desde pequeño que hay que hay que actuar hay que trabajar por no solo por su mismo porque eso es lo que necesitan para para los temas también hay que actuar por llevar una vida mejor ¿no? al resto de niños del mundo en este caso pues muchísimas gracias a Astrid Olivia Angelina por haber estado con nosotros por habernos hablado de ese proyecto benéfico en Uganda seguro que vosotros también le proponéis a la profesora qué proyectos os gustaría llevar a cabo ¿no? seguro que ya tenéis alguno en mente ¿no? sí ¿como cuál? a ver pues yo tenía en mente hacer un concierto de los niños que están en coro para que canten y a ver que dediquen un poco las canciones a esos niños y luego el dinero que porque queremos creo que vender cosas ahí cuando la gente entre y con ese dinero que recaudemos pues lo mandamos allí para que compren cosas para que tengan una mejor vida es fantástico que a estas edades tan pequeñas tengan ya esos deseos esas ilusiones de ayudar a aquellos que lo están pasando mal la verdad que todo un acierto esa política que lleva a cabo el Aloha College gracias chicas por haber estado con nosotros ha sido un placer y gracias como no a mi SEMA seguimos contándoles más cosas desde este Aloha College Internacional School Marbella enseguida vamos a saludar a la directora general de enseñanza de este ayuntamiento Carmen Díaz saludamos ahora a la directora general de enseñanza del Ayuntamiento de Marbella Carmen Díaz a quien agradecemos que se haya acercado hasta este centro educativo que conmemora en este 2022 su 40 aniversario Carmen Díaz buenas tardes y bienvenida a este set de radio en el Aloha College buenos días muchísimas gracias por invitarme un placer venir a un centro tan bonito y tan importante y de tanto prestigio en el municipio de Marbella y fuera de aquí y muchísimas gracias siempre por invitarme vosotros a acompañarnos se acerca a un colegio entran en sus instalaciones y observa todo ese proceso de aprendizaje que se construye día a día en él sabe que que esos pequeños van a ser el futuro que van a ser ellos los encargados de seguir construyendo de seguir formando y mejorando la sociedad en la que vivimos y de que cada uno de ellos va a tener un papel asignado en su vida años estos en los que el papel no solo es de los padres que han de ser los primeros en esa educación de los críos en eso tenemos que ser todos conscientes sino de los profesores y es fundamental para ello fortalecer valores como el respeto la honestidad la atención la consideración hacia los demás usted como profesora porque lo ha sido bueno ahora está en su tarea de directora general de enseñanza del Ayuntamiento de Marbella sabe la importancia de todo ello pues sí bueno es siempre entrar en un centro educativo la palabra siempre que ilumina ese momento es esperanza porque realmente como se ven los centros educativos desde fuera no tiene absolutamente nada que ver con lo extraordinario que se vive cada día en un centro educativo porque como usted dice cada alumno cada alumna cada persona que allí está es un mundo un mundo de proyección hacia el mundo que está por crearse luego cada uno se respira tanta ilusión tanta pasión tantas ganas de vivir aprendiendo de conocer es que el mundo entero cabe en un centro educativo porque allí se trabaja se estudia se experimenta con todo lo que lo que hay fuera con lo que somos las personas con esa capacidad y ese interés por entender el mundo y en cada alumno esa mirada de descubrimiento cada vez que se da cuenta de algo nuevo eso es inenarrable y es un hecho maravilloso y desde fuera siempre se ven lo problemático y yo digo por experiencia que lo problemático es muy poco por otra parte los problemas forman parte de la vida por supuesto pero lo que prima sobre todo es eso el descubrimiento y un centro educativo siempre es un lugar de estímulo porque como usted muy bien ha dicho en casa por supuesto se educa y además se educa con lo más importante que es con el ejemplo lo que tú has visto y ves cada día hacer eso es lo que es imborrable pero en un centro educativo es ese contacto con lo exterior con lo social con el mundo luego cada una de las asignaturas que imparte cada uno de los profesores profesoras en un centro es un estímulo nuevo cada día a cada alumno y es al revés los que estamos impartiendo la asignatura estamos recibiendo tanto de ese descubrimiento que se está produciendo por parte de los que nos miran que es de verdad un hecho y una vida estimulante y maravillosa me ha gustado eso que ha dicho al principio que el mundo entero cabe en un colegio y la verdad que sí porque con esa variedad con esa riqueza cultural y buena muestra de ello por ejemplo lo tenemos aquí en el Aloha College con 56 nacionalidades las que se han citado en este colegio está claro que hay que avanzar hay que ir creciendo al ritmo adecuado teniendo en cuenta el mundo globalizado en el que nos encontramos y de ahí la importancia de ahondar también en aspectos que hace años ni siquiera conocíamos Carmen Díaz como la inteligencia emocional hay que aprender pero sobre todo también hay que empatizar sí, bueno yo creo que hoy en día nadie entiende ninguna comunicación de cualquier nivel sin que exista eso empatía y sin que las emociones se reconozcan se controlen se utilicen de la manera adecuada entonces ya yo creo que desde hace ya muchos años todos los estudios de Gartner en fin ya es llevan muchos años ya es que se está trabajando con la inteligencia emocional y yo creo que es algo que tenemos todos asumidos no solamente en el mundo profesional de la enseñanza sino en cualquier tarea en cualquier empresa cualquier empeño si no existe esa comunicación emocional esa empatía entre todos es muy difícil construir un equipo es muy difícil construir un proyecto y por lo tanto es muy difícil avanzar todos serán choques inútiles y pérdida de energía pero no hay duda de que es muy importante que en los centros educativos desde el principio desde edades muy tempranas cuando empiezan con tres años incluso en las escuelas infantiles antes pero que poco a poco enseñar a las personas al alumnado a distinguir y a saber cuáles son sus emociones a ponerle nombre y a conocerlas porque eso sí que es una manera todos nos reeducamos en un momento dado en fin hay una etapa en que es aprender mirar aprender mirar pero que no hay duda de que la personalidad se va generando y llega ahí un momento en la adolescencia en que se produce de repente algo muy necesario que es que la persona se pone enfrente de todo lo que le han enseñado ese momento de ponerse enfrente es claro con un pensamiento crítico empezar a analizar todo y ya ahí depende un poco de personalidades el de hacerlo más suave más brusco siempre hay una recolocación posterior de todo pero llegar a ese momento de la adolescencia incluso antes sabiendo que las emociones que en un momento dado te están interfiriendo en tu vida diaria en tus relaciones sociales con tus amigos con tu familia con lo que aprendes muchas veces las emociones bueno siempre se pueden utilizar de una manera positiva o de una manera negativa y esas también emociones que a veces que son siempre negativas como puede ser la ira por ejemplo y que puede llevar a disturbios tremendos si tú aprendes a conocerla y a cómo manejarla y saber qué situaciones te llevan a ese momento sin duda le estás facilitando a esa persona le estás evitando muchos problemas para el futuro el saber manejar situaciones por lo tanto lo emocional no puede ser lo único porque ahora estamos en un mundo en que parece que lo emocional es el que marca absolutamente todo y me gusta no me gusta no va a haber eso no es solo pero las emociones interfieren en el conocimiento en las relaciones sociales en cómo te sientes tú entonces conocerlas y manejarlas adecuadamente creo que es un aprendizaje al que hay que ayudar al niño desde pequeño podríamos decir y yo creo que todos coincidimos en que la clave del futuro de un país está en los educadores pues por supuesto hombre están todas las familias porque esa frase ya muy repetida la tribu es la que educa evidentemente pero donde uno empieza es en su familia eso es importantísimo pero solo eso no porque precisamente el llegar al colegio y empezar otras personas a darte otro modelo o el mismo modelo no se sabe depende de la familia pero abrirte el mundo de otra manera eso es una ventana extraordinaria y esa capacidad que tiene que tener todo educador y que yo creo que lo tiene porque yo creo que es una profesión de 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 vocación real de ir conociendo a ese alumno y ir moldeándolo y dirigiendo que no significa hacerle a su imagen en absoluto significa saber aprovechar todas las cualidades que tiene esa persona las positivas para que las utilice mejor y aquellas que le frenan enseñárselas mostrárselas todo eso va haciendo que un camino que puede ser más difícil más arduo pues se vaya cortando por ese conocimiento y luego ya el aprendizaje del conocimiento del mundo eso es apasionante absolutamente si pero yo creo que en cualquier caso que satisfacción que se haya evolucionado yo creo que tan rápido y tan bien en aspectos como tener en cuenta la afectividad las emociones los sentimientos esto cuando yo estudiaba es que ni por asomo se planteaba en las aulas ni en ninguna parte yo creo que en ese aspecto hemos crecido mucho como sociedad cada vez es más presente y creo que todavía tiene que estar más aún si cada vez más presente ya no solo en los centros educativos que es la base sino en los centros laborales laborales yo creo que eso ya yo creo que se ha avanzado mucho y se sigue avanzando y yo creo que ese es un tema que ya no admite discusión y tienes razón cuando tú estudiabas y cuando yo estudiaba mucho antes pues no estaba no era un elemento presente pero si es verdad que estaba presente en algunas personas en algunos profesores o algunas profesoras yo creo que eso va mucho también con cómo es una persona y lo que quiere transmitir y si tú das una educación humanista eso está tiene que estar ahí y no se puede separar nada nada del humano a mí me encanta ese movimiento que hay ahora que se llama la tercera cultura donde lo que pretende es una integración de todo lo humanístico de todo lo que se ha llamado letras habitualmente que es lo más humanístico con la ciencia no van separados es lo mismo entonces esa tercera cultura que abarca todo eso y que cada vez tiene más adeptos yo creo que es lo que se terminará por implantar y que todos participaremos pero dicho que que es un avance bueno yo soy un yo siempre digo que la sociedad yo miro hacia el pasado y yo veo que todo mejora siempre hay momentos hombre no puedes mirar año a año porque hay años más complicados que otros pero en líneas generales la humanidad la historia de la humanidad es un claro ejemplo de de una mejora ¿no? donde cada vez la persona sus valores sus derechos cada vez es algo más indiscutible por tanto que también lo afectivo y lo emocional se haya integrado en todos los campos de la vida pues sin duda es otro avance en ese gran proyecto pues una educación muy humanista también es lo que se imparte aquí en el Aloha College que cumple en este 2022 sus 40 años de trayectoria agradecemos a la directora general de enseñanza también de cultura del ayuntamiento de Marbella que se haya desplazado hasta este set de radio que hemos instalado aquí en este colegio muchísimas gracias Carmen Díaz muchísimas gracias por invitarme felicidades al colegio Aloha que es una clara referencia en el mundo pero desde luego en la ciudad de Marbella todos conocemos su prestigio cómo se educa y aquí sí que hay yo lo he comprobado una educación realmente humanista y sobre todo que se educa al alumnado en una independencia y una creación de un pensamiento crítico que creo que es enormemente importante gracias Carmen Díaz un placer gracias a vosotros pues hasta aquí esta edición local de hoy por hoy en Cer Marbella Costa del Sol nos hemos venido hasta el Aloha International College de Marbella para celebrar con ellos esos 40 años de supuesto funcionamiento en esta ciudad hemos profundizado en esta institución educativa en cuestiones sobre cómo se gestiona este centro desde una fundación sin ánimo de lucro en cuestiones sobre cómo todo ese dinero que invierten los padres en la educación de sus hijos finalmente revierte como tiene que ser en esa educación como bien nos apuntaba la presidenta de esta fundación Rosa Gómez sobre cómo también es un ejemplo de que la diversidad enriquece de que fomenta el respeto entre las distintas culturas y como muestra el hecho de que hay aquí 56 nacionalidades son 851 los alumnos que participan o que dan sus clases en este centro educativo hemos hablado también de ese interesante proyecto de educación entre iguales pionero en la costa del sol y son los alumnos los que obtienen las habilidades los conocimientos que necesitan para salvaguardar no solo su salud mental sino también la del resto de sus compañeros ahora esos jóvenes se están formando bajo la tutela del director de secundaria Francisco Escobar y después pondrán en valor todo lo aprendido a partir del mes de noviembre agradecemos a toda la junta directiva a toda la dirección de este centro a la cabeza como no Elizabeth Bachelot su directora general que nos haya abierto las puertas del Aloha International College de Marbella en estos 40 años de historia muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en esta edición local de hoy por hoy 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 de hoy por hoy